La luz de los faroles junto a la iluminación navideña hacen de las noches de Aguachapán momentos mágicos y agradables. Está bastante bien, bastante animado más con todos esos eventos. Aparte de que se convive con la familia, trae más paz también. El Parque La Concordia destaca por su limpieza, ornamentación y diseño. Quienes lo visitan quedan con el deseo de volver una noche más. Pues bien, gracias a Dios bendecido, es una Navidad muy hermosa. Viendo los arreglos con lo que es ya el espíritu navideño en sí, dándole gracias a Dios porque un año más va a pasar. Pero insisto, es bonita la Navidad, aquí en familia disfrutando un ratito. Y creo que todavía no se le ha hecho mucha promoción porque la gente no sabía de esta actividad. Pero sí, nosotros aquí nos encontramos disfrutando de esta bonita actividad. Este espacio se convierte en el lugar predilecto para vivir momentos en familia y alejarse de la cotidianidad. A relajarnos un poco también y salir de todo el estrés y la bulla y todo, claro. Es un buen mensaje el que se trae, es algo enriquecedor, sobre todo para el alma, para el espíritu. Hemos venido a este lugar primeramente a darle las gracias a Dios porque como ministerio estamos celebrando dos años de aniversario. Y seguidamente pues estamos aquí para darles un mensaje a los jóvenes de que la solución no son las maras, los vicios, sino que la solución siempre sigue siendo y se diga siendo Cristo. Ocasionalmente los visitantes pueden asistir a conciertos al aire libre. A través de estos se agradece a Dios. Es lo mismo que te vengas a sentar a un parque totalmente en silencio y a lo mejor estás aquí con problemas. No sabemos con qué dificultades vienen las personas, pero qué bueno que nosotros estamos aquí para animar un poco a las personas y creo que sí les beneficia. El agradable clima, la decoración navideña y la iluminación tradicional hacen del Parque de la Concordia un lugar especial, convirtiendo en mágicas las noches de Aguachapán. Con imágenes de Jaime Gómez se informa Luis Manegas a TV Noticias.